9 causas ocultas que generan estreñimiento. ¿Qué factores causan la constipación?. las respuestas más usuales incluyen una dieta escasa en fibras, ignorar repetidamente la urgencia de ir de cuerpo, el hecho de no tomar suficiente agua o la falta de ejercicio. sin embargo, aquí le presentamos las causas de constipación que quizás no haya considerado, tales como ciertas medicaciones y determinadas enfermedades. en primer lugar, es importante aclarar que determinadas afecciones como la enfermedad inflamatoria intestinal, o IVE por sus siglas en inglés, incluye dos condiciones crónicas, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. ambas pueden causar cólicos, pérdida de peso, heces con sangre junto con otros problemas de salud. en la colitis ulcerosa, la constipación puede ser un signo de obstrucción en el intestino delgado. de todas formas, si tienes solo constipación que no está acompañada de otros síntomas, lo más probable es que no se trate de la enfermedad del intestino inflamado, sino de una constipación propiamente dicha. 1, hipotiroidismo, una glándula tiroides inactiva provoca que los procesos metabólicos del cuerpo, incluidos los intestinales, sean más lentos. de todas formas, esto no significa que todas las personas con problemas en esta glándula tengan inevitablemente problemas de estreñimiento. aún así, suelen estar muy ligados. al respecto, la profesora de medicina de la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, Carla H. Hinsburg, afirma que generalmente cuando se ve a una persona quejarse de dificultades de estreñimiento, suele estar vinculado a un problema de tiroides. 2, diabetes y condiciones neurológicas, por un lado, enfermedades como la diabetes pueden causar dificultades en la digestión, así que en ocasiones se realizan test de azúcar en la sangre a personas que regularmente están constipadas. por otro, condiciones neurológicas como la esclerosis múltiple o el mal de Parkinson también provocan estreñimiento, que suele ir acompañado de otros síntomas como dificultades para orinar o caminar. 3, analgésicos o medicamentos, los remedios, especialmente los narcóticos, pueden provocar constipación. muchas veces los receptores de los narcóticos se encuentran en el tracto digestivo, por eso, suelen generar una detención de todo este sistema, explica Thomas Park, gastroenterólogo del Centro Médico Rochester de Nueva York. en ocasiones, es una buena idea para aquellos que deben tomar remedios, también incorpora un laxante leve, para que actúe como paliativo. ciertos estudios incluso indican que podría haber mayor riesgo de constipación para aquellos individuos que son usuarios crónicos de analgésicos como la aspirina y el ibuprofeno. la constipación puede ser también un efecto de drogas comunes usadas para tratar a presión alta, tales como bloqueadores de calcio y diuréticos. en el caso de estos últimos, disminuyen la presión sanguínea a la vez que aumentan la producción de orina, lo que produce que el agua sea expulsada del organismo. pero el organismo, necesita el agua para mantener las heces blandas y sacarlas del cuerpo, y aquí se presenta el inconveniente. los antihistamínicos recetados para los síntomas de la alergia pueden ser también otro problema. algunos laxantes funcionan estimulando la actividad intestinal. de todas formas, estos deberían ser tomados con moderación, recetados por un profesional y por el tiempo que indica el prospecto. si se abusa de ellos, podrían conducir a la dependencia, debido a que el cuerpo se acostumbrara y no funcionara correctamente sin ellos. 4, vitaminas, si bien las vitaminas por sí solas no causan constipación, algunos componentes, como el calcio y el hierro, pueden a veces ser un problema. el doctor Hinsburg, de la Asociación Gastroenterológica Norteamericana, sugiere, le recomendaría a un paciente que deje de tomar calcio excepto que realmente lo necesite, y que si no lo necesita, tome la precaución de ingerir anteriormente un protector para el estómago. 5, antiácidos, los antiácidos pueden ser grandiosos para combatir el ardor de estómago, pero cuidado, también pueden causar constipación, en especial los que contienen calcio aluminio. afortunadamente, las farmacias tienen una gran validad de medicamentos, con lo cual, si una medicación le genera problemas, siempre puede intentar con algo diferente, siguiendo los consejos de su médico de cabecera. otra opción es, como se mencionó anteriormente, no sobrepasarse con las comidas. a su vez, consumir alimentos con menos grasa y más fibra lo ayudará a prevenir otros problemas. 6, una mala alimentación, una dieta rica en queso y baja en alimentos con poca fibra o mucha grasa, tales como huevos y carne, pueda hacer más lenta su digestión. la solución más rápida consiste en eliminar o reducir esas comidas más grasas y reemplazarlas por un incremento de fibra de entre 20 y 40 gramos por día. una idea práctica consiste en que si por ejemplo, vamos a consumir queso con carne roja o huevos, los combinemos con una porción de ensaladas u otras comidas que contengan fibra, para lograr un equilibrio. y sobre todo, evitar las comidas rápidas o procesadas, que suelen ser bajas en fibras. 7, chocolate, aliado o enemigo. por un lado, hay algunas evidencias de que el chocolate podría causar constipación, aunque otros estudios demuestran que el chocolate podría ayudar a algunas personas. para los médicos, los que padecen intestino irritable o gastritis crónica deberían eliminar o reducir sustancias como el chocolate y el té negro. 8, nuestros estados de ánimo, paradójicamente, los antidepresivos destinados a tratar los problemas como la depresión, también pueden causar dificultades estomacales. al igual que sucede con el hipoteroidismo, causa una baja en los procesos normales del organismo, lo que puede afectar al intestino. incluso las personas con síntomas de irritabilidad, pueden estar cercanamente vinculadas con la depresión. por lo tanto, si el médico te ha recetado antidepresivos con efectos colaterales, considere utilizar algún protector para amortiguar sus efectos sobre el intestino. 9, luego del parto. aunque es común durante el embarazo, la constipación puede ser un problema mayor durante o después del parto, posiblemente por el esfuerzo de los músculos abdominales, así como también por el uso de analgésicos su anestesia.